Un nuevo video de Timo está aquí Un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like Suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita Disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen Bienvenido a esta familia Hola, 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 chicos y chicas ¿Cómo estamos? Espero que entonces seamos Muy bien, chicos, este es el capítulo 2 de Escape Lock ¿Cómo hará que Timo, Timo, Timo y Ben y Ben? Hola, hola, hola Y el día de hoy, chicos, el administrador Nos ayudó a hacer generadores por fin Ya no reparo lo que más lograste tú Es verdad, fue mi culpa Pero ya el administrador nos dio generar a cada uno Chicos, vamos a empezar con eso Ben y ya está a tope, power, míralo Oye, oye, Tim, oye, Timo, oye, Timo ¿Qué pasa, qué pasa? La meta, la meta, la meta ¡Uh, chicos! Una meta, chicos Vamos a hacer que Ben y Ale lleguen a 10.000 suscriptores A 10.000 suscriptores ¡En menos de 3! ¡Sí! Exacto, y nosotros sabemos que ustedes son tan lindos y tan buenos Que sí lo van a lograr, ¿verdad? ¡Sí, sí, suscríbete! En la descripción de los videos de Timo y míos Están los canales Sí Los dos chicos, bebitos hermosos ¡Sí! Y tenemos polo Ahora sí ¡Oh, ya saben! Ben y Ale me dijo bonito ¡Ben y Ale me dijo bonito! ¡Una, le dijo bonito! ¡Oye, Timo! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Ahora, ¿qué está diciendo, Beni? ¿Qué pasa, Marita? ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasa? Oye, Timo ¿Qué pasa? Eres un socio cochino coge mocos ¡Hulia! Pero, ¿de dónde viene eso? ¡Me come los mocos! ¡Cochino! ¡Sucio! ¡Hulia! 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 ¿Pero por qué? ¿Qué pasa así? ¡No le pegues a esa mujer! ¡No, pero no te vayas a tirar! ¡Pégale, Ale! ¡Recuerda que eres mi novio! ¡Ya vente para tu vida! ¡No! ¡Hulia! ¡Ya te defendimos! ¡Ya, ya, ya! ¡Muchas gracias! ¡Eres un buen novio! ¡Vamos a empezar a armar nuestras islas, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Hulia a qué! ¿Un buen qué? Nada, nada, nada A mí me huele a que eso viene de un reto de algún video No es cierto, no es cierto Yo no sé A mí me huele a reto Sí, sí Yo sospecho que soy ella No es cierto, no No es cierto Yo creo que sí A ver, vamos a ver quién hace la mejor isla Vamos a ver Yo lo voy a hacer Aunque yo tengo toda tierra No, mírenme A mí toda mi lava se me está en su... ¡Toma, morita! Toda mi piedra se me está yendo la lava ¿Qué pasa? Es que eres un tonto y no sabes hacer Exactamente Pero ¿cómo hago para picar y que no se vaya la lava? Pues ponerte en el medio Tienes que meterte y salirte ¡Ah, sí! Tienes que meterte a la lava y luego te sales de la lava ¡Ah, la lava! A ver Eso mismo Ya estoy en la lava ¡No, la muera! ¡No! ¡Uy, no! Que me metí a la lava, morita, trampo de... Así no funciona Pero así era Tenía que morirte la lava ¡No! A ver, ya tengo muchos bloques A ver si puede ser ¡Uy, le tengo 30 del piso! Voy a empezar a hacer mi piso, chicas ¿Cómo, Benny? ¿Qué bien? Está bien, está bien Está bien que hagas tu piso Está bien, ¿te gusta que haga mi piso? ¿Qué me dice? No, tú no ¡Uy! ¿Por qué no te gusta que haga el piso? ¡Me gusta el piso! ¡Me gusta el piso! ¡Me gusta el piso de Ale! ¡Pero no tiene piso! ¿Cómo te gusta si no tiene? ¡Yo sí tengo piso! ¡Tengo piso de tierra! ¡Ale tiene un poquito piso! ¡Tú no! ¡Oh, pero yo tengo también piso! ¡Tienes que mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¿Un piso es un piso? ¿No tiene un piso? ¿Un piso es un piso, Ale? ¿Cómo no vas a saber que es un piso? ¿Es un piso o se casa con una pisa? ¡Hola! ¡Eso tiene la mostruya, morita! ¡Puede tener pisitos! ¡Pues no! ¡Ale, deja que no somos tú y yo! ¡Pisitos! ¡Hola! ¡Qué pases! ¿Qué? ¿Por qué está pasando? ¿Cómo que pisos, pisas? ¿Qué es eso? ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¿Cómo que no es rápido? ¡No entiendo nada! ¡No tampoco! Que ya son maridos mujeres y yo no entiendo. ¿Cómo te has hecho eso? ¿Puedes creer que... ¿Puedes creer que Benny se... Benny se ríe por el chat y no se ríe como normal aquí? ¡En el video! ¡Ven y ríete! ¡Sí, por favor! ¡No te ríes por el chat! ¡Sí, verdad! ¡Sí, verdad! ¡Mi piso ya está creyendo! ¡Miren! ¡Mi piso ya está creyendo! ¡Yo estoy creyendo y mucho! ¡Miren! ¡Es grande y mucho! ¡El mío ya está grande! ¡¿En serio?! ¡A ver! ¡En serio, yo miro! ¡En serio, yo miro! ¡Yo voy a mirar! ¡Yo voy a mirar! ¡A ver! ¡Ay, mentira! ¡No tengo miedo! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Van a verlo! 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 ¡Ay, mira! ¡Es tan pequeño! ¡Bueno, ya! ¡Van a verlo! ¡Cállense! ¡Vamos a seguir construyendo en este cine! ¡Ah, vamos a seguir, chicas! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? ¿Qué pasa? ¡Vamos a verlo en el ciclo! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Para, vamos a verlo en el ciclo! ¡Vamos a verlo en el ciclo! ¡Ah, no, no, señor! ¡¿Qué pasa?! ¡¿De qué le ríen?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡No sé! ¡Hay un señor que se está ríen por el fondo por ahí! ¡Ah, no, no! ¡Hay un señor! ¡Míralos, miren! ¡Un señor! ¡Debe ser el administrador! ¡Se calla, señor! ¡Debe ser el administrador del server! ¡Debe ser el administrador del server! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero por qué?! ¡No puede respirar! ¡Míralos! ¡Señor! 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 ¡Ríase como bebé! ¡Señor administrador, por favor, basta! ¡No nos trolea administrador, por favor! ¡Y cómo me estaba muriendo hoy! ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, chicos, yo ya tengo aquí mi generadorcito. ¿Cómo van ustedes? ¡Ya tengo mi piso bien hecho! ¡Y yo ya lo estoy empezando a hacer! ¡Prense, trátenme de hacer un piso más bonito! ¡Uh! ¡Voy a ser un nuevo! ¿Qué le pasó a ese grito que fue? ¡Vení, se escucha muy callado! ¡Qué le pasa! ¡Ya sé! ¡No sé qué le pasa! ¡Está todo callado! ¡Vení, revive! ¡Ya sé que eres el mejor del punto! ¡Pero ven, revive! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, no creo que sí murieron! ¡Vení, bueno! ¡Vení, bueno! En cualquier momento de user... ¡Ey, ey! ¡Vos! ¡A ustedes no les deja poner un bloque en algún lado! ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡Pero por qué no te digo! ¡Creo que porque se habrá buggeado o algo! ¡Sí, ella me dejó mil minutos después! ¡Ah, bueno! ¡Le importa esto que te dijo! ¡Sí! ¡No le importa esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a... ¡Voy a... ¡Voy a hacer una casita! ¿Qué pasa aquí? ¡Estoy haciendo como la estructura de la casa! ¡De mi casa! ¡Porque yo voy a tener una casa muy grande! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Quiero trasladar mi generador! ¡¿Quién me ayuda?! ¡No, no! ¡No! ¿A dónde lo vas a trasladar? ¡¿A dónde?! ¿Qué pasa así? ¡A ver, a ver qué te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo quiero trasladarlo! ¡Quiero trasladarlo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué me presta? ¿Qué me presta dos baldes? ¡Uy, yo tengo! ¡Ay, yo tengo uno! ¡Ay, sí! ¡Uno es mío, Timo! ¡Dámelo, devuélveme, por favor! ¡No, yo tengo uno! ¡Dáselo, dáselo, Timo! ¡No seas así! ¡Sí! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Mi generador! ¡Mi baby generador! ¡Pero ¿para dónde lo quieren mover? ¿Para dónde lo quieren mover? ¡Yo sé cómo moverlo! ¡Yo sé cómo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Movámoslo así, así, así! ¡Mira! ¡Esto acá! ¡Hay que hacer que dé la vuelta! ¡En una esquina! ¡En una esquina! ¡En una esquina! ¡Pero hay que hacer que el agua vaya! ¡Aquí! 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 ¡Porque está mullado o alguna cosita rara! ¡Quién sea! ¡Algo así! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Qué tite! ¡Qué tite! ¡A ver! ¡Qué tite! ¡Tu cara! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Ahora, Benny! ¡El niño pudo! ¡No, Benny! ¡Me tomó! ¿Qué haces, Benny? ¡Benny, no me tumbas! ¡Lo voy a... ¡Lo tomo! ¡No me tumbas con todos ustedes! ¡Benny! ¿Por qué? ¡Te voy a maniar! ¡Benny, no te vas a todo el gordo que me pidas! ¡Estoy haciendo mucho ruido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡No, Benny! ¡Benny! ¡Benny se transforma en .exe! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¡Tú has contra Benny y todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¡A mí no me pegues, Benny! ¡A mí no me pegues! ¡Estamos haciendo generar! ¡Fuebete! ¡Fuebete, Benny! ¡No! ¡Fuebete, Benny! ¡Pelean ustedes! ¡Ya, ya, ya, ya! Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Qué estás haciendo? No entiendo. ¡Hay una botella que ha vuelto desde aquí! ¡Benny, la lava! ¡Qué reaparece, Benny! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Qué estamos haciendo! ¡Chicos! Pero siempre me gana, ¿no? Mejor ya, paz, paz. ¡Benny, pon la lava! ¡Benny, pon la lava! ¡Benny, pon la lava! ¿Dónde lo quieres poner? ¿Dónde lo quieres poner? Aquí, aquí. Porque vamos a hacer el generador de Ale. Toma, ponla tú, ponla tú. ¿Es verdad? Ahí, ahí. No entiendo nada. Aquí tenemos que poner un piso debajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puedes poner... ¡El agua, pon el agua, pon el agua! ¡Pone el agua, pon el agua! A ver, ponela. Yo no la tengo, usted. Acá, 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 ponela valla, ponela valla. ¡Ale! 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 ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Y ahora cómo vas a subir? ¡Pues otra, esa, 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 ya lo hice! ¡Ale! ¡Por aquí! ¡A ver, a ver! ¡Pongan, ponganle al agua, ponganle al agua! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ey, la lluvia la pueden quitar por favor! ¡La lluvia le llegué! ¿La lluvia no apaga el alaban? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Cómo me lo va a apagar? ¡Ya se está creando ya mis seres de Minecraft! ¡Uy, la morita aquí! ¿Cómo va tu gameplay, morita? Pues mira, yo... ¡Ay, perdón! ¡Pues eso, golpeame si quieres! Estoy haciendo un generador. Bueno, el generador lo estoy arreglando y estoy quitando. La tierra, ¿ves? ¡Madre mía! ¡Así la tierra la puedo poner para más arbolitos! ¡Uy, eso es cierto! ¡Y yo no planté arbolitos! ¿Por qué? ¡No tengo arbolitos! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Tienen que hacer eso! ¡Tienen que pensar en los arbolitos! ¡Porque los arbolitos son vidas! ¡Uy, la verdad son... ¡Oy! ¡Son oxígeno! ¡Esos, todos niños tienen que cuidar los arbolitos! ¡Obvio! ¡Hay que cuidar los árboles y no talarlos! ¡Sí! ¡No talarlos! ¡Para Sefa y nosotros acabamos de talar los árbolitos! ¡Hola! ¡Hola niños! ¡No vieron nada! ¡No vieron nada! ¡No vieron la crueldad de Timo! ¡Timo ha sido muy cruel con la naturaleza! ¡Niño, ñiño, ñiño, ñiño! ¡Niño, ñiño, ñiño! ¡Hola! ¡Se me creó un... un... ¡Chico! ¡Se me creó aquí un... un... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Pero habla! ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Pero no termina de decirlo ¡Un animal de ocho patas! ¡Ey! ¡Un... ¡Un animal! ¡Se murió! ¡Un calamar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un calamar! ¿No me digestive, pobrecita? ¡Un camalar! ¡Un camalar! ¡Un camalar! ¡Un camalar! para poder mi vida de color negro pero es lo que me regaló me dañaste mi latino yo como te dañe ven y me asusté chiquita pasa chicas no vamos a terminar mi casa espero que les haya gustado muchísimo este capítulo del día de hoy de cómo se llama y va a decir lo que lo chicas no olvidemos una meta de mil likes para próximo capítulo espero que lo haya pasado muy bien y ahora sí que sí nos vemos en el próximo capítulo que en el próximo vamos a terminar la casa chicas la inscripción e e e e